Bienvenidos a Síntesis Gubernamental de Noticias. Llegamos a un acuerdo paritario con el sector docente. Antes del comienzo del ciclo electivo, o sea, como todos sabemos, somos una de las pocas provincias que ha terminado, que ha arreglado con el sector docente, así que es algo que realmente fue una decisión del gobernador de armar lo que es el equipo paritario. Acá quedó demostrado, como siempre digo, del área de la Secretaría de Trabajo, lo primero que tenemos que primordiar es el diálogo. El gobernador Mariano Arcioni presidió el acto de presentación de la cuarta edición de los Juegos de Playa 2019. Desde que se propuso a Puerto Madryn, hasta la fecha se viene trabajando incansablemente para que tengamos este evento que posiciona a Puerto Madryn, a la provincia de Chubut, como todos nosotros nos merecemos. Nosotros desde el gobierno provincial no dejamos de prestar atención a donde tenemos que prestar atención. Para nosotros, para el deporte, para la ciencia y tecnología, para la cultura, duplicamos el presupuesto. El Ministerio de Salud convoca a la comunidad a vacunar a los niños en edad escolar. Estamos haciendo esta convocatoria para recordar a todas las familias que está disponible en lo que es vacunación escolar. Esta vacunación incluye tanto a los nenes que tienen entre 5 y 6 años y esto es una oportunidad para poder reforzar su sistema inmune, principalmente contra lo que es difteria, tétanos, coqueluche, sarampión, rubiola, paperas y polio. El gobernador Arcioni destacó que la política debe sustentarse en valores. La gente nos vota, nosotros para que nos hagamos responsables de solucionar los problemas y mirar para adelante. Podemos discutir algunas medidas u otras medidas, pero nadie va a poder discutir nuestros valores, porque entendemos que la política se tiene que sustentar en valores. Y todos aquellos que hoy no tengan las propuestas, no tengan propuestas, van justamente a criticar y a ir hacia atrás. Y yo no quiero ir hacia atrás, yo quiero ir a mirar para adelante, yo quiero una provincia con empuje. Esto fue Sintesis Gubernamental de Noticias.